¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a mostrar las 100 palabras más conocidas dentro de lo que es el mundo del inglés. Las tenemos agrupadas en pronombres, preposiciones, palabras con WH, conectores, por acá tenemos adjetivos y adverbios. Las tenemos clasificadas para que tú logres identificarlas de acuerdo a su campo gramatical. Vamos a pronunciarlas, después paso a dar el significado de cada una de ellas. Comenzamos con... I, me, my, mine, you, your, he, his, him, she, her, it, its, we, our, us, they, their, them. Hasta aquí tenemos lo que son pronouns. Ahora tenemos preposiciones. Preposiciones. In, on, at, under, above, behind, down, up, inside, outside, around, between, through, over. Ahora tenemos WH words, palabras interrogativas. What, when, where, how, which, why, who, whose, whom, how much y how many. Ahora tenemos linking words o conectores. Comenzamos con... And, also, to, first, firstly, second, secondly, third, thoroughly, finally, next, before, after, however, yet, just, like, because, so, due to, not only, but also, unless, if not, except, for example, y such as. Ahora tenemos adjectives. Adjetivos. Comenzamos con... Good, bad, rich, poor, dark, light, bright, cheap, expensive, difficult, happy, sad, quiet, hot, cold, dry, tired, scared, thirsty, full, empty, hungry. Y por último tenemos adverbs, adverbios. Well, badly, much, little, always, usually, often, sometimes, briefly, clearly, happily, and generally. Ahora paso a explicar el significado de todas estas palabras. Tenemos... Yo. Por nombre personal. Después tenemos... Mi. Es como cuando dices... Dámelo a mí. Give it to me. To me. Después, my. Por ejemplo... My class. Mi clase. O my lesson. My English lesson. Mi clase de inglés. Algo que me le pertenece. Mine. This lesson is mine. This marker is mine. Es mío. Ahora... Tú. Your. Tuyo. He. Él. His. Suyo. O cuando vas a decir, por ejemplo, su nombre. ¿Cuál es su nombre? What's his name? Después, him. Cuando dices... Dáselo a él. Por ejemplo... Give it to him. She. Ella. Her. De ella. Por ejemplo... Hair marker. Su marcador. De ella. It. Para decir animales u objetos. Cosas. Después, it. Cuando un posesivo. De eso. Por ejemplo... Mi perro es... Princesa. My dog is princess. Mi perro se llama princesa. Mi perra. My bitch is princess. Its tail is long. Su cola es larga. Its tail... Su cola es long. We. Nosotros. Our. Nuestro. Por ejemplo... This is our lesson. Esta es nuestra... Nuestra clase. Us. A nosotros. Por ejemplo... You told us. Tú nos dijiste. You told us. A nosotros. You told us. They. Ellos. Their. Suyo. De ellos. Por ejemplo... This is... Esta es... Their... Lesson. Esta es su clase. De ellos. Por eso... They. Their. De ellos. Y them. Que es... Por ejemplo... Give it to them. Dáselos a ellos. To them. Después tenemos... In. In. Es... En. O dentro. Sobre. En. Para indicar... Algún lugar. Under. Debajo. Encima. Detrás. Abajo. Arriba. Dentro de. Afuera de. Alrededor. En medio. Between. En medio. Through. A través. Over. Sobre. What. Que. Cuando. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Quién? Who's es como a quién. Como de quién. ¿Sí? Por ejemplo... Who's marker is this one. ¿De quién es este marcador? Who's marker is this one. Whom. Es como a quién. ¿Sí? Por ejemplo... O por el quién. O por quién. How much. ¿Cuánto? Para cosas no contables. How many. ¿Cuánto? O cuántos. Más bien. Porque es para cosas contables. Y... También. También. Primero. Primeramente. Segundo. Segundamente. Esto lo usas para cuando estás contando algo. Cuando estás dentro de una estructura narrativa. Por ejemplo... Primeramente. Firstly. O first of all. Primero de todo. Lo primero que voy a decir. First of all. O firstly. Second. Secondly. Segundo. O segundamente. Third. Tercero. Thirdly. Terceramente. Finally. Cuando ya vas a decir lo último. Finalmente. Next. Próximo. O lo que sigue. Before. Antes. After. Después. However. Sin embargo. Todavía. Just. Solo. Como. Para comparar. Por qué. Entonces. Debido a. Eh... No solamente. Pero también. A menos que. Si no. Excepto. Por ejemplo. Such as. Es... Como. ¿Si? Eso se conoce como. Como. O así como. Bueno. Malo. Rico. Pobre. Oscuro. Ligero. Brillante. Barato. Caro. Difícil. Feliz. Triste. Tranquilo. Caliente. Frío. Seco. Cansado. Asustado. Sediento. Lleno. Vacío. Hambriento. Con hambre. Bien. Malamente. Mucho. Poco. Siempre. Usualmente. Eh... A menudo. O seguido. Algunas veces. Brevemente. Claramente. Felizmente. Y... Eh... Generalmente. Este sería el significado de estas palabras. Estas palabras las he obtenido de los diferentes temas gramaticales que existen en el inglés. Dentro de lo que es el marco común europeo. Niveles A para los principiantes y beginners. Niveles B para los intermedios. Y niveles C para los avanzados. Aquí tenemos las 100 palabras más comunes. Por lo tanto, no corresponden al nivel avanzado. Si dominases un promedio de 33 palabras, estarías dentro de lo que es el nivel A1. El nivel A1 es el más bajito. Es como principiante o beginner. Si dominaras un promedio de 66 palabras, estarías dentro del nivel A2. Que es básico, como entre básico y intermedio. A este le llaman pre-intermedio también. Y si dominaras un promedio de 93, de 99 palabras, perdón. Estarías casi el 100, 100% de aquí. Estarías dentro del nivel B1. Que es nivel intermedio. Los niveles avanzados son el C1 y el C2. El C2 ya es lo máximo. Ya es el nivel más avanzado. Entonces existen A1, A2, B1. Aquí estaría el B2. Y aquí estaría C1 y C2. Con estas palabras, como son muy comunes en el inglés, solamente estaremos cubriendo hasta el nivel B1. Sí, con las 99 palabras. Déjame decirte que estaré próximamente ofreciendo lo que es asesoría por WhatsApp. Si tú quieres que te asesore de manera... Ahora sí que no es que yo te quiera cobrar, sino que va a ser una aportación voluntaria. Lo que tú quieras aportar, lo que tú quieras apoyar, es libre. Completamente libre. Por aquí te voy a dejar mi WhatsApp. Lo anotas. Me mandas un mensaje. Me dices, hey Quique, necesito que me asesores en WhatsApp. ¿Cómo va a ser la asesoría de WhatsApp? Bueno, primeramente, no se pueden dar clases por WhatsApp. Lo único que podría yo hacer allí sería decirte qué temas debes estudiar, cómo estudiarlos. Como, por ejemplo, cuando tengas dudas en alguna palabra, en algún uso de una palabra. Todas esas cosas yo te las estaría diciendo. Entonces, así como que gratis, nadie trabaja gratis. Esto sería una manera de que tú te sientas no como un patrón. Es decir, le estoy pagando al profe para que él me explique no. Sino como de una manera te sientas respaldado de que gracias a tu aportación yo estaré disponible para ayudarte. Porque a veces dicen, es que me da pena preguntarte. Y no sé si tengas tiempo disponible. Ok, bueno, pues todos tenemos el tiempo apretado, agenda apretada. Entonces, WhatsApp, asesoría. Temas, dudas, cualquier cosa que tengas. Yo no puedo estar encima de ustedes diciéndoles, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. No. No, simplemente puedo estarles de acuerdo a las dudas que tengan ustedes. Sobre eso vamos a ir allí. Atacando allí. Atacando dudas. Atacando inquietudes de ustedes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje lo van a hacer ustedes. Amigos, compartan el video. Denle un like. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.